A esta hora, Leonel, también hay noticias desde Norte de Santander. Paola Tarazona. Y a esta hora, Norte de Santander, la Fiscalía reportó que se dictó medidas de aseguramiento contra el pastor de una congregación religiosa quien fue capturado en el municipio de Puerto Santander, identificado como José Benildo Durán, quien estaría presuntamente implicado en el homicidio del exdirector del DAS en Norte de Santander, Jorge Enrique Díaz, y de un sargento del ejército identificado como José Celis. Al parecer, el hombre habría reconocido ante un juez de control de garantías que habría participado en este hecho.